Empezó cuál es tu rol Contala a tus amigos, contala a tu mamá Para roquear un rato, con Sony es el lugar Si sos un tipo capo o tenés una Les Paul Si sos una roquera o una del montón Presta mucha atención y escucha cuál es tu rol Decime cuál es tu rol Es un igual, cuál es tu rol Pero cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rol ¡Decime cuál es tu rol! ¡Decime cuál es tu rol! ¡Decime cuál es tu rol! ¡Esta es mi canción! ¡Decime cuál es tu rol! ¡Decime cuál es tu rol! Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos, obsesionados por saber cuál es tu rock. ¡Animate, comunicate con nosotros! ¡Hace conocer tu negocio! ¡Publicita en cuál es tu rol! ¡Te estamos esperando! ¡Anota este número! 153-351-2426 ¡Llamanos o escribirnos a soniafalan1 arroba hotmail.com ¡Tu pauta publicitaria te espera! ¡Decime cuál es tu rol! Como todos los miércoles a partir de las 20 horas, te vamos a estar acompañando en cualesturock.com Y si no, podés venir a presenciar el programa en vivo, acá en Maldito Rock Bar, Chatay 681 Capital, que hoy tenemos un programa hermoso como todos los programas. ¡Decime cuál es tu rol! ¡Y lo dejé todo! ¡Por esta soledad! ¡Ya se hizo de noche! ¿Quién te habla en la conducción? Sonia Funes. Y como siempre te digo, nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, Cuál es tu rock, con signo de interrogación al final, o Facebook, Cuál es tu radio. En Twitter, arroba Cuál es tu rock, acá. Y si no tenés nuestro canal de YouTube, Sonia Funes o Sonia Feanan, ahí podés mirar los programas que los vamos subiendo cuando vos quieras. Y como te decía recién, tenemos un excelente programa. En un ratito ya vamos a estar al aire con los chicos de La Condena de Caín, El Delirio de la Parca y Nati Dredd. Hoy va a ser un día medio complicado. Viste que yo te cuento todo, vos que estás del otro lado. Entonces te voy a contar que voy a ceciar todo el día, porque me acaban de poner los aparatos en el dentista, así que paciencia, porque voy a ceciar hasta que me acostumbre. Bueno, tenemos un par de fechas más después para contarte. Andá notándolo, sabés que en la página nuestra tenés la sección a donde salí a rockear y ahí están todos los flaggers de las bandas para que vos veas cuándo tocan las bandas que a vos más te gustan. Y como te contaba recién, estamos terminando la compaginación de la película, la edición, el sábado 23 de septiembre a las 13 horas, acá en Maldito Rock Bar. Al mediodía te venís con tu familia, podés almorzar acá mientras mirás la peli, que la hicimos con mucho amor, donde participaron un montón de músicos y que está quedando divina. Para esto te dejo con unos temas que van a estar sonando en la peli y cuando volvemos tenemos nuestra primer banda al aire. Yo soy el Quijote, que están cansados de luchar, pidiendo en Plaza 11, no me trates con... El frío se siente en todos lados, entra por debajo de la puerta y también por las ventanas que siempre estuvieron abiertas. Los pibes no nacen malos, pasa que tu droga los está matando, se los lleva tan rápido que todavía escucho sus pasos. Mi gente está hecha de memoria, por eso no se comen tu historia, de querer mejorar las cosas, sumando más gorras. Mi pueblo no quiere más sangre, mi pueblo quiere libertad, libertad es poder comer todos los días. Ya sabés que la pasamos muy bien, todavía recordamos el cuestionario de la última vez. Así que contento de volver. Cuestionario fallido, la otra vez. Ah, porque teníamos la sección de las preguntas, ¿cuántos sabés de rock? Bueno, no íbamos a hablar de otra cosa igual. Yo les contaba, siempre digo esto, que lo bueno, lo que a mí me gratifica, es que la banda venga no, sino que la banda quiera volver, que uno lo vuelva a invitar y digan, sí, vamos. Entonces yo les agradezco un montón que hoy estén acá por segunda vez. Y sé que nos trae una fecha, cerca, por acá lo tengo, el viernes 8 de septiembre. ¿Estoy leyendo bien? Estoy grande, no tengo los antiguos, chicos. Ustedes díganme si estoy diciendo lío. Cuéntemelo un poco, ¿dónde tocan? Bueno, esto es pasado mañana, el viernes. Es en el Club Atlético Fernández Fierro. Es una propuesta que planteamos a media con los amigos de Enviados de TOT. Le mandamos un beso, una banda que también estuvo acá. Le mandamos un gran abrazo a los chicos. La verdad que para nosotros es algo muy distinto a lo que veníamos haciendo. Es la primera vez que encaramos una propuesta realmente de 50 y 50 con una banda. Creo que eso hace que tenga un condimento más o que sea un poco más interesante para nosotros. Desde el lado de lo humano, por sobre todas las cosas, de juntarnos a producir una fecha realmente a medias. Es una apuesta para nosotros muy importante. Vamos a estar grabando en vivo audio y video. También tenemos pensada una escenografía, la verdad que tremenda para este show. Y más que nada creo que lo que más nos motiva de esta fecha es poder salir un poco del circuito. Poder salir de donde veníamos tocando y del circuito donde se está girando por lo general en el under. Y poder ir a un club distinto, a un club donde por lo general se toca tango. Y plantear una propuesta de rock realmente independiente desde cero. Con escenografía, poder filmar en este caso en audio y video. Poder dejar un registro de esto. Así que decidimos ponerle Famélico de Ruta. Que es como un nombre entre los dos nombres de los discos de las bandas. De los últimos discos de las dos bandas. El último disco de Enviado Ruta y Famélico, nuestro último disco. Y es la verdad que una fecha muy importante para nosotros. La venimos trabajando hace un montón. Tenemos la verdad que una ansiedad muy grande. Estamos a dos días y ya estamos incontenibles. Es decir, que nos invitaste a hoy. Por lo menos bajamos un poco la manija, tocamos un poco. Yo digo, está bien. La primera vez que deciden hacer a medias con una banda, una fecha. ¿Por qué uno elige? ¿O qué los lleva a uno a elegir hacerlo con esa banda? ¿Por qué con enviados de TOT y no con otra? No vamos a decir por qué antes, porque cada cosa tiene su momento. ¿Por qué uno elige? Dice, bueno, yo con Enviado TOT sí hago una fecha de la mitad. A media. Creo que más allá de la onda que se fue generando entre nosotros con los enviados, creo que surgió un poco también desde nuestro lado, de querer salir un poco del circuito, como te decía, y Enviados de TOT, una de las cosas que más nos llama la atención a nosotros como banda, más allá de que nos guste mucho su música, y su propuesta es que ellos venían haciendo cosas fuera del circuito, que venían tocando en lugares donde por ahí las bandas no acostumbran a tocar, y haciendo una propuesta realmente a nivel, y es más o menos lo que nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo en Entre Ríos y también en Rosario, y poder hacerlo acá en Capital, fue como que a la hora de pensar este show, fue como espontáneo, no fue que dijimos, bueno, tenemos que hacer un show a media, busquemos una banda, fue como que charlando, encontrándonos en los bares, y fue como que las dos bandas estábamos buscando lo mismo, dar un paso, poder realmente apostar y aprender, porque creo que lo que más tiene de interesante esto es aprender de los demás, y sobre todo de la otra banda con la que estamos compartiendo la fecha. Es una producción que realmente es a media, que elegimos entre los dos el diseño del volante, que elegimos el nombre de la fecha, que nos juntamos varias veces a programarla, que toda la logística de la fecha fue pensada y planeada por las dos bandas. Creo que todo eso hizo que realmente hoy estemos convencidos de hacerlo con enviados, pero que en un principio fue como espontáneo. Claro, salió en la charla. Tal cual. Igual es apostar a mucho lo que están haciendo. ¿En qué sentido lo digo? Salir del circuito donde tocan todas las bandas de rock es una apuesta fuerte. No estoy hablando de, a ver, no digo porque te fuiste a un lugar grande, porque te fuiste, sino porque saliste totalmente, me estás diciendo que es un lugar donde tocan tango, o sea, saliste totalmente del circuito. No es que, bueno, me corro un poquito, no, te fuiste de extremo, digamos. Es apostar a mucho, es decir, bueno, me puede salir cero o me puede ir bien. Sí, de hecho nos pasa un poco también cuando decimos, bueno, tocamos en el CAF, que vamos a llevar una entrada y no saben dónde queda, por ejemplo. Un lugar que queda muy cerca, estamos hablando que queda a dos cuadras del abasto, muy cerca de donde están todos los lugares donde por lo general tocamos, pero que al no estar en el circuito quizás no sabía dónde queda. De hecho, yo no sabía dónde quedaba, sin ir más lejos. La primera vez que fui me sorprendí del lugar, de la propuesta, y creo que eso sí lo hace muy interesante porque lo que buscábamos nosotros, y creo que también va en la búsqueda de enviados de Todd, es un poco que la gente, o nuestro público, la gente que está acostumbrada a ir a ver la banda, no vaya porque es un show, no quisiera nombrar un lugar, pero porque es, no sé, el lugar. Un show típico, un lugar típico. Un lugar típico donde vos sabés que es una llegada para la banda, diga, se trastienda, uniclub o lo que fuere, sino que la gente va a ver la propuesta de la banda. Entonces eso es lo que nos pareció más interesante, nuestra idea en Concordia, como te contaba, Entre Ríos, de donde surgió la banda. Nosotros producimos la mayoría de las fechas en clubes, o siempre que las hacemos en algún lugar de circuito, tratamos de darle una vuelta de rosca, encontrarle algún sentido, tanto en la escenografía, o en el concepto del show, y poder hacerlo acá creo que es un paso importante. Y eso, que la gente sepa que a donde vaya a ver el delirio de la parca, indiferentemente del lugar, digamos, se va a encontrar con una propuesta interesante, y para nuestro caso, a todo trapo, digamos, estamos tratando de dar todo lo que tenemos. Sí, sí, están arriesgando, a ver, no es que me voy a perder, porque parece que yo estoy diciendo, ¡ah! No, pero digo, están arriesgando bastante porque la mentalidad también de los que vivimos acá en Capital es totalmente distinta de la gente que viene Entre Ríos. Yo estuve, no me gustaría decirlo, pero voy a decir, estuve casada muchos años con un santiagueño. Entonces, era totalmente distinta la propuesta, cuando vos ibas a Santiago del Estero, de donde tocaban las bandas, de donde, que lo que pasa acá en Capital. Acá es como que te salís del circuito y todo el mundo dice, ¡ah! No sé, pero que no están. Entonces, como que tenemos una mentalidad como más encasillada, ¿no? Sí, totalmente. Que eso es lo que se da en la provincia. De hecho, nosotros cuando vamos a Entre Ríos siempre vamos a los lugares donde tocan las bandas grandes, hacemos una propuesta que está a la par de cualquier banda grande que vaya a Concordia. Esa es la realidad. Es difícil, o sea, la gente no termina de entenderlo hasta que lo ve. Esa es la realidad. Uno está habituado a ir a los lugares del ambiente y ya sabe que tal y tal lugar suena bien. Sabe, digamos, va a lo seguro. Esa es la realidad. Porque cuando uno paga una plata por una entrada no quiere arriesgarse. Sabe que va a haber algo que le gusta, que está bueno. Y nosotros tratamos de cambiar la mentalidad de la gente en ese sentido. Decirles, vengan a este lugar porque nosotros podemos hacer la propuesta que nosotros queremos. Nosotros vamos a llevar telones, pantallas, agregamos luces, agregamos sonido. Es un lugar bastante más grande de los que veníamos tocando. Entonces la apuesta es grande por un montón de lados. O sea, arriesgamos por un montón de lados, pero siempre con esa premisa, ¿no? De apostar para hacer un pequeño cambio, al menos, de nuestro lugar. Me quedé con dos cosas que dijiste de esto que estabas diciendo. Una que es verdad que un poco la gente da por sentado que si una banda toca en tal lugar va a sonar bien y la banda es buena. Totalmente. Con lo cual no estoy totalmente de acuerdo. Porque que la banda ponga plata para tocar en ese lugar no te garantiza que la banda sea buena. Totalmente. Pero mucha gente te dice, ah, no, yo voy a ver los shows a tal lugar porque yo sé que ahí está. Las bandas son buenas las que van ahí. No, no todas las bandas que van ahí son buenas. No, totalmente. Y después otra de las cosas que vos me decías, esto de llevar todo, ¿no? De apostar a un lugar mucho más grande en lo que es más laburo, porque eso también te jode en el tema de la acústica. En los bares más amplios, lugares donde no están hechos para tocar rock, te lleva más laburo en lo que decís, bueno, el sonido que tengo que llevar, quizás tengo que poner más guita con el sonido, más pantalla, más, ¿no? Es todo más laburo y más gasto. Totalmente. Y también más gasto de tiempo, porque nosotros tenemos un staff que es bastante grande dentro de todo, pero, de hecho, para esta fecha vamos a caer temprano a la mañana en el lugar para armar, porque hay cosas, al ser un lugar de tango, está recontra, re bien equipado. Pero para lo que nosotros queremos hacer, faltan algunas cosas. Entonces tenemos que sumar, vamos a estar ahí desde muy temprano, siendo parte también del armado, que tal vez la banda queda medianamente ajena a eso. Siempre estamos desde lo técnico y esta vez vamos a estar muchísimo más involucrados. Esa vez son toda una experiencia. Exactamente. Es toda una experiencia. Y la experiencia también de convocar gente, porque es como decíamos recién, si vos tocas en un lugar ya conocido, la gente es más fácil que vaya, porque ya conoce el lugar y qué sé yo. Acá es hacer el doble de difusión, ¿no? Del doble de convocatoria, de difusión, estarla más encima. Con mi hermano de usereche. Sí, creo que pasa un poco por ahí, de tratar de sustentar todo ese tipo de cosas y no dar por sentado lo que decías por ahí, de, bueno, llegaron a tal lugar, entonces deben ser buenos. Creo que queremos escapar un poco de eso dentro de las posibilidades que tenemos y tratar de, a la gente que nosotros sabemos que va a ver la banda, que sigue la banda desde hace tiempo y a los que se acercan nuevos, poder brindar una propuesta a la altura de esos lugares, en un lugar alternativo, donde también nosotros nos sentimos más cómodos y podemos trabajar más. Por ahí en los lugares del circuito siempre estamos corriendo, hay dos turnos, tenés que armar y desarmar al toque porque viene el otro turno o llegás medio jugado porque te entregan el lugar tarde, no podés probar sonido. Los típicos 45 minutos que yo los odio. Tal cual, eso es como que, nada, quizás está buenísimo porque es un circuito y a muchas bandas y a nosotros en su momento nos sirvió pertenecer o poder tocar o lo que fuere, pero por ahí cuando... Sí, no se trata de desmerezar lo que hay. No, por supuesto, ni nada cercano a eso, ni tampoco es que tenemos algo en contra de eso, ni nada por el estilo, simplemente estamos apostando a poder llevar un show en distintos lugares y más que nada tener eso de realmente hacerse, apoderarse del lugar por ese día, ser dueño de los tiempos, como decía Rick, es una propuesta que nos va a llevar quizás tres veces más de tiempo de armado que una fecha común para nosotros y creo que eso también se vive, se siente, estar a las 11 de la mañana trabajando para algo que va a suceder a las 10, 11 de la noche, creo que es genial poder trabajar con todo nuestro equipo de trabajo en esta fecha para nosotros es muy importante, de hecho es cuando más ellos pueden explayarse y desarrollar lo que hacen, sean las visuales, los telones, mismo el sonido, la grabación, creo que son un montón de cosas que hace que todo el equipo esté motivado, nosotros tratamos de transmitir esa energía primero y principal antes de que llegue a la gente, a nuestro staff, que nos viene acompañando hace muchísimos años, la gran mayoría de ellos hace bastante desde el primer disco y eso hace que nada, los vemos trabajar durante toda la semana con toda la garra, con todas las ganas, yendo a buscar cosas, probando. Qué placer eso, ¿no? Sí, creo que eso es lo que alimenta todo. Estoy logrando que otra gente y como decimos durante años se ponga mi camiseta, la camiseta de la banda, está bueno eso. ¿Y sabés qué rescato también de esto? Lo que está bueno lo que están haciendo es que lugares como en este caso el CAF, el CAF, el club atlético Fernández Fierro, sería. Pierde el miedo a hacer festivales de rock, porque viste, como que los lugares que no son de circuito, vos vas y decís, quiero hacer una fecha, bueno, una banda de rock, no. Y vos decís, ¿por qué? Como que ya está como creado este miedo que el público de rock va a ser más destructivo o no va a salir bien o las bandas de rock son no sé qué, no sé cuánto. Y hay muchas bandas trabajando seriamente como trabajan ustedes, que toman la banda como algo serio, como un pasatiempo de reviente y que el público de rock se sabe convertir. De hecho, se demostró con la renga la cantidad de fechas que hubo, no hubo ni un solo incidente, ni un solo problema, estuvo todo muy bien organizado. Bueno, en una medida un poco más chica, digamos, también lo demostran ustedes yendo a otro lugar que no es el típico circuito de rock. Sí, de hecho, lo que es importante también destacar de la orquesta Fernández Fierro es que son gente que más o menos tiene nuestra edad, un poco más grandes algunos, y son dentro de todo de lo que es el mundo del tango, son bastante alternativos, están metidos en un montón de movidas muy similares a las nuestras. Nada más que ellos tocan tango y nosotros tocamos rock. en ese sentido hablamos el mismo idioma. Por eso a ellos también el CAF estaba ocupado hasta fin de año. Así todo se pudo conseguir, digamos, abrir un pequeño espacio para dar un lugar a esta fecha que es algo distinto a lo que hacen ellos, digamos. Genial, genial. Y bueno, y ahora a mí me gustaría que me demuestren esto que vamos a ver el viernes, la fecha que tienen, nacieron, bueno, acá salgando las diferencias salvo acústico, no está toda la banda, pero vamos poniéndolo en clima. ¿Qué tema pueden hacer? Y te trajimos una sorpresa. Vamos a hacer una canción que no está en ninguno de los dos discos, es una canción nueva y que... O sea, sería una primicia. Una primicia, totalmente. Nunca le hicimos una radio, me parece, hasta donde tengo memoria. Bueno, ahora tenés que decir que no. Así que no, creo que no. Me parece que la de Fer la hicimos. Ahí va, ahí va, Fer te robó, ahí la primicia. Pero es una canción que hasta en vivo... Ahora búscame otra. Bueno, vamos con otra. Otra nueva. Es una canción que, que nada, va a estar en este show y te podemos adelantar un poquito de lo que va a pasar. Se llama Esperar. En el rincón más oscuro de mis pensamientos me vine a sentar porque esta noche no puedo seguir ni siquiera un poco más. y si no tenés miedo venime a buscar que esta noche no puedo dejar de esperar. Esperará que salga el sol y tu olor y tu olor traiga la alegría despedida en la estación deseos de buena vida y una buena canción para despertar. En el rincón más oscuro de mis pensamientos me vine a sentar porque esta noche no puedo seguir ni siquiera un poco más. La cosa se puso turbia después de unas cuantas malas a ver. Pero no te preocupes me quedo quietito hasta el amanecer. Y si no tenés miedo venime a buscar que esta noche no puedo dejar de esperar y si no tenés miedo venime a buscar que esta noche no puedo dejar de esperar. esperará que salga el sol y tu olor traiga la alegría despedida en la estación deseos de buena vida y un buen rock and roll para despertar. para despertar y si no tenés miedo venime a buscar venime a buscar que esta noche no puedo dejar de esperar y si no tenés miedo venime a buscar que esta noche no puedo dejar de esperar que lindo tema estamos transmitiendo en facebook así que les voy a pedir que me digan la próxima fecha bueno nos vemos el viernes pasado mañana en el club atlético Fernández Fierro Sánchez Bustamante 772 si no estoy equivocado a partir de las 20.30 junto a enviados de TOT genial estamos entonces al aire con el delirio de la parca si estás fijándome Sánchez de Bustamante 772 perfecto están tocando con enviados de TOT este viernes en el CAF así que una propuesta donde le están poniendo todo una propuesta diferente lejos del circuito que estamos acostumbrados a rock donde le están poniendo todos los chicos así que para que los vayan a ver estaría buenísimo nosotros vamos a cortar el videito de Facebook porque vamos a seguir acá en Maldito Rockbar con los chicos del delirio de la parca si quieren venir a verlos en vivo se vienen para acá y y voy a cortar porque si no no puedo todos juntos yo quiero pero hay momentos que también tengo mis limitaciones genial genial gracias chicos porque la verdad que la onda que tienen poder hablar con ustedes este desde una sección del programa como fue la otra vez que estuvimos este un poco en chiste con el público hablar de cosas serias como es este la banda y el circuito de rock el laburo que están haciendo que está buenísimo está bueno recibirlo la verdad que está bueno pero no esto no es una despedida no es que yo les esté diciendo esto porque les digo ay bueno no 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 porque les voy a pedir más temas y todo se me cruzan muchas cosas por la cabeza como por ejemplo si yo les preguntara a ustedes que ya tienen un tiempo de banda que tienen tanto laburo encima este preparando este las fechas y los discos si yo les preguntara ¿quién no le debe faltar a una banda de rock? ¿qué me dirían? yo creo que te puedo decir lo que no nos puede faltar a nosotros y creo que que es lo que nos hace cada vez más fuerte que es la relación que primeramente tenemos entre nosotros cuatro creo que eso es lo que para mí hace posible el delirio de la parca y que también me cambió la vida creo que yo tengo un problema y y lo primero que voy a contar es en alguno de ellos tres fija es como que nos apoyamos mucho nos acompañamos mucho hay veces que que uno se bajonea que uno está ansioso que uno tiene presiones que por ahí uno se la genera solo en la cabeza y ellos son los primeros en que me hacen bajar quizás cuando cuando me pasan esas cosas creo que a todas las bandas quizás también le funcione hay bandas que por ahí no se llevan bien entre ellos y duran un montón de tiempo o hay bandas que se desarman a raíz de eso nosotros creo que lo que nos hace perseverar crecer y por sobre todas las cosas disfrutar es la hermandad que generamos entre los músicos entre y aparte de todo el staff y que básicamente somos todos amigos o sea es eso la hermandad que tenemos entre todos los que conformamos la banda eso no puede faltar eso es lo que nos debe faltar una banda para ustedes ese es el pilar fundamental de una banda para mí puede tener un montón de cosas la banda pero si no tiene buenas canciones para mí no hay más no hay nada no hay nada podés tener escenografía podés tener visuales podés tocar para muchísima gente andás a ver cómo llegaste pero si no hay buenas canciones para mí no hay nada me dejaste pensando porque hace un tiempo hablábamos justamente en el aire con con una banda que nos visitó con una banda muy conocida que me decían no te pasa que te pregunten cosas como cuánto hay que pagar para llegar digo sí a mí me pasó muchas veces con bandas que me dicen ¿conocés una muy buena prensa? no importa lo que haya que pagar y yo les contesté lo contrario le dije pero no importa que tengas una muy buena prensa importa que tengas el producto porque ponle que yo te que un poco tiene que ver lo que decís vos que yo te contacte con la mejor prensa de rock que hay acá y te diga de acá vas a la revista Ronnie Stone y te vas al exterior y te vas pero si no tenés buenos temas si no tenés una banda bien ajustada aceitada vas a ir y vas a volver y vas a gastar plata nada más es que ese es el pilar después de eso sí ayuda tener una buena prensa tener alguien que te va a llegar a medios el sobre todo bueno como decían los chicos de la condena el boca a boca para mí es algo que todavía sigue siendo fuertísimo más allá de las redes que sumo un montón pero el clásico che mira escuché esta banda ahora no es pasar el disco ahora bueno tomate paso el link de YouTube el de Spotify pero la mecánica sigue siendo la misma y eso en lo personal es lo que a nosotros nos hizo crecer un montón nosotros presentamos el disco con una cierta cantidad de gente estuvo buenísimo y después cerramos el mismo año el año pasado con el doble de esa gente y más allá de tocar pasó mucho de eso que venía mucha de esa gente vivimos en el primer show y trajo un amigo que le gustó y qué sé yo para mí sigue siendo la prensa más importante es la gente en realidad es movilizador de toda la gente tal cual bueno un poco lo que decíamos también con la cadena que vos podés tener 11.000 20.000 me gustas en la fanpage podés pagarle a Facebook para que te te hagas llegar poner 200 pesos por día para que te hagas llegar a no sé cuántos me gusta más pero si después cuando haces un show esa gente no es ni el 10% bueno una banda también yo voy rescatando cosas que me van diciendo que me parecen que están buenas el pensamiento me dijo si viniera el 10% de los me gusta que tengo en la fanpage yo sería feliz hablando de los shows ¿no? es que justamente es está bueno ver el apoyo de la gente en redes sociales que la verdad es súper recontraviral la semana pasada subimos un show que fue muy importante para nosotros que fue tocar en el Tarahui Rock que es el festival más importante del norte argentino mostrando también un poco de bueno nosotros siempre decimos que si tuviésemos las herramientas a nivel masivo podemos hacer un show que esté a la altura y ahí se ve clarito hubo un montón de viralización por un montón de lados un montón de reproducciones y eso está buenísimo pero la verdad que lo importante termina siendo cuando la gente te viene a ver y dice che la verdad que me gustó esa interacción lo que me vuelvo a decir lo que decían los chicos de la condena esa interacción el vivo la devolución de la gente cuando te va a ver también me imagino que les deja enseñanza y gratitud esto de que un seguidor te diga che me gustó tal tema o yo cambiaría tal cosa porque viste que a veces lo que pasa con la gente es que solo hace tan propio que hasta te da consejos y está bueno porque vos decís mirá como se involucró si tal cual aparte también a mi lo que me flashea o es una de las cosas que más me me conmueve es cuando le dan una interpretación personal a algo que quizás nosotros escribimos por otra razón y creo que eso fue una de las cosas que más me pasó a mi me pasó con nos pasó a todos con Eternos creo que ahí fue una de las canciones de Famélico que más de una persona le llevaba a recordar a alguien que no estaba nosotros la canción la pensamos en alguien que no estaba físicamente en un momento no que no estaba en este plano claro tal cual pero no que no estaba en este plano sino como alguien que te había dejado algo para siempre pero que vos no tenías al lado para decírselo claro es como que de eso se trata un poco la canción y a mucha gente la llevó a a recordar a alguien que no tenía en este plano tal cual creo que eso fue una de las primeras veces que de nada que me por lo general cuando te dicen o te dan algún consejo o te felicitan muy pocas veces uno se guarda eso por muchísimo tiempo o no se lo olvida más porque estuvo re bueno o eso son como cosas que por ahí está buenísimo pero cuando alguien realmente viene y te dice che esta canción que habla de esto y yo me hizo acordar no sé a mi vieja a mi viejo creo que eso es para nosotros lo más importante saber que alguien realmente se conmueve con una canción cuando la escuchan en la casa creo que eso es por lo que empezamos todo esto creo que aparte es como que el tema es de ustedes hasta que salió de la sala de ensayo después ya pasa a ser de la gente y cada uno depende de su estado de ánimo depende de eso bueno ahí me siento totalmente identificada porque yo generalmente pienso algo que la banda no hizo cuando me llega un disco cuando me llega pero me pasa hasta de la artística hasta ver una artística y ver otra cosa o sea yo con una banda me pasó que ellos tenían de mascota un conejo y el conejo estaba en una habitación y yo lo veía preso en un loquero y me dijo pero donde claro pero viste es como que cada uno interpreta y yo suelo interpretar siempre algo distinto pero porque tiene que ver con el momento que yo estoy viviendo o porque justo en el momento estaría estresada digo yo pero tiene que ver con esas cosas que uno su creencia todo lo que va pasando y la interpretación que le das a las canciones viste es como que y después esto de siempre lo decimos escuchaste una canción que te generó algo la escuchás 20 años después y te lleva al mismo lugar sí, sí eso es tremendo eso es de lo más loco que tiene el arte que creo que ahí está la magia en que te genere algo una foto una pintura un arte como decías o ya a mí me pasa por ahí capaz que es muy loco y no sé si lo voy a poder explicar con palabras pero que escucho una canción y me llevo a un lugar pero me acuerdo el olor o sea como en ese con todos los sentidos en ese plan tal cual y creo que que eso se trata un poco de que te haga sentir algo más allá de que sea lo que el artista quiso expresar ya sea en un cuadro o en una canción creo que que lo más loco y lo que tiene que pasar para que sea arte es hacerte sentir algo tal cual tal cual bueno yo quiero compartir un poco más de su arte entonces les puedo pedir otro tema bueno vamos a tener que hacer otra canción ¿cuál será? me gustaría que la elija Richard no sé que tiene ganas de tocar bueno podríamos hacer eternos que estuvimos charlando un poquito bueno ahí va las gotas suenan cada vez más tristes en chapas de cartón y sin tus besos cuando llueve de este lado de la vía no se duerme en todo el día se hace difícil creer en los sueños con el colchón con el colchón mojado de los dos lados pero me salva tu recuerdo sabes la última tarde de lluvia de lluvia en tus brazos pero otra vez solo tu olor va a acompañarme hasta mi cama con la misma con la misma sensación de oler tierra mojada solo para hacerme saber lagrimas de desolación me inunda el alma hasta el cuello con el agua adentro sabes se ahogan hasta las ilusiones pero otra vez solo tu olor va a acompañarme hasta mi cama con la misma sensación de oler tierra mojada solo para hacerme saber que voy a recordarte siempre conmigo voy a llevarte siempre y en cada gota vendrás a mí en cada gota soy eterno en vos sos eterna en mí por eso voy a recordarte siempre conmigo a llevarte siempre y en mi voz vivirás por siempre conmigo voy a llevarte siempre 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 Muchas gracias La verdad que es un placer Recibirlos acá en Cuárez Turro Yo les agradezco un montón Que hayan pasado por el programa Repetimos la fecha Es el viernes 8 Este viernes Puerta 20.30 Y esto es de las cosas más importantes Y más lindas que me gusta decir de esta fecha No sabemos quién abre No sabemos quién cierra Y no nos parece para nada importante Creo que Es eso, a partir de las 20.30 horas Y después va a tocar una banda primero Y la otra después Es eso, así que Sorpresa, vengan Y disfruten Que enviados de Tote es un bandón Que estamos las dos bandas preparando Todo como para que Para que se sientan súper cómodos Y disfruten de un show Que no va a ser por separado Que va a ser un show en conjunto Que realmente Va a ser un show Totalmente distinto A ir a ver una banda Que telonea otra Sí, hay unas sorpresas preparadas Ay, cómo me gustó eso Muy buenas Así que La verdad que Es eso A partir de las 20.30 puertas Qué sorpresas Y tenemos preparado Algunas cositas Que no podríamos contarte Pero como vas a ir Te vamos a estar esperando Pero si no te escucha nada Decímelo Si no no te escucha nadie ¿Para qué ven? No, se pierde la sorpresa Te escucho yo ¿Vos decís? Te escucho yo Ay, no te puedo contar No sabes que no te puedo contar Un poquitito Una cosa chiquitita Te puedo llegar a decir Que va a haber muchos músicos Arriba del escenario En un momento de la noche Que creo que va a ser clave Para que todo el mundo Entienda realmente Que es una fecha De corazón Mitá y mitad Y con mucho Con mucho laburo Creo que Que es eso Pero muchos músicos Arriba del escenario Muchos músicos Porque se va a subir Envíos de toda la banda entera Más de Tío de la Parque Van a tocar juntos Muchos músicos Arriba del escenario Muchos músicos Muchos más que solo A esas dos bandas Te diría Ay, Dios Dios Me generan Me generan Entría Por favor Bueno Los puedo perdonar Por no decirme Estas sorpresas Solo De una manera A ver Si estamos a la altura Que tengo en un tema más Un temita más Uy, trajimos dos A tal recuerdo No, bueno La verdad que nosotros Somos los agradecidos Siempre la pasamos muy bien Siempre nos reímos O sea Espero que Haya una tercera vez Obviamente Estamos muy agradecidos Por la invitación Sonia La pasamos tremendo Y te esperamos Y te esperamos en el show Vale Vamos a hacer Una de las canciones Me gusta Iba a decir otra Pero me gusta Y se la vamos a dedicar A la pequeña niña Que anda dando vueltas Por acá adentro Que sabemos que le gusta Gracias por traerla amigo Vamos con libertad Y nos vemos El viernes en el CAF El frío se siente en todos lados Entra por debajo de la puerta Y también por las ventanas Que siempre estuvieron abiertas Los pibes no nacen malos Pasa que tu droga los está matando Se los lleva tan rápido Que todavía escucho sus pasos Mi gente está hecha de memoria Por eso no se comen tu historia De querer mejorar las cosas Sumando más gorras Mi pueblo no quiere más sangre Mi pueblo quiere libertad Libertad es poder comer Todos los días Así que deja de pensar Que sus sueños no valen tanto Como para despertar Se merecen mucho más Que esta triste esquina Que no los deja escapar Mi gente está hecha de memoria Por eso no se comen tu historia De querer mejorar las cosas Sumando más gorras Mi pueblo no quiere más sangre Mi pueblo quiere libertad Libertad es poder comer Todos los días Todos los días Así que deja de pensar Que sus sueños no necesitan Que sus sueños no valen tanto Muchas gracias Muchas gracias Acabas de escuchar el delirio de la parca Nosotros nos vamos a ir a un corte Con un tema de los chicos Y cuando volvemos Tenemos nuestra próxima banda al aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!